Vemos los síntomas, vamos a mostrar la gráfica, los síntomas del bata. Vamos allá. Ahí va, ahí están. Ahí los tenemos. Para que puedan tomar conciencia, labios... Problemas en las uñas, complicaciones en el colon, calambres y temblores, artritis, taquicardias, insomnio y desmayos. Pero eso estamos hablando ya de enfermedades que ya te han avisado varias veces y de repente ya el cuerpo dice ya colapsé, te estaba avisando. Ahí lo tienes. Pero por ejemplo con todo ese diagnóstico, con todos esos elementos que acaban de poner de síntomas. Una persona que sufre de artritis, que tiene problemas con las uñas, colon irritable, ¿podría ella empezar independiente de la foto a identificarse que podría estar más ligada al bata? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que descartar los disturbios, que eso es lo que te digo. Porque por ejemplo, personas con kilos de más que tengan artritis, problemas de colon, que es muy fácil a día de hoy tener problemas de colon, estreñimiento, aso y bata. No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que eso es un disturbio de bata cuando hay estreñimiento. Cuando hay uñas quebradizas hay un disturbio de bata. Sabemos que las personas que se desmayan es porque hay un disturbio en esos momentos de bata. Pero no sabemos si es tipología, si es la dosha bata la que predomina en esa persona. Sabemos que en ese momento eso es lo que ha sucedido. ¿Tú cómo te identificaste, por ejemplo, con bata? ¿Por tu estructura ósea? Por los cinco años de estudio que el profesor entraba. Mirar, es que esto es complejo. Yo entraba un día a la sala con los demás alumnos y por la manera de caminar me decía, tú eres pita. Y al día siguiente entraba de una manera caminando y hablaba de una manera y me decía, tú eres bata. Y tardó mucho tiempo en definírmelo. ¿Por qué? Porque me enganchó en una época de mi vida que estaba muy, muy, muy equilibrado. Y al final la deducción fue bata, pita. Las características, como te digo, del bata son las que hemos mostrado antes. Entonces, una persona pita, por ejemplo, eres tú. Hay una predominancia pita en ti. Y justo te iba a preguntar, ¿cuáles eran las enfermedades que predominaban en pita? Veámoslas, veámoslas, veámoslas. Venga, veamos la gráfica. Ahí está la gráfica. Mira, está todo tipo de problemas en la piel. Dolores de cabeza. Sufren de descomposición. Hay inflamaciones, fiebre y acidez. Ok. Por ejemplo, una persona que es pita. Podría ser esto, pero no necesariamente. Por ejemplo, tú dijiste que era pita y yo no tengo ninguno de esos síntomas. ¿Eso sería cuando mi docha se desequilibra? O sea, esos son los síntomas de cuando ya hay una enfermedad. Ok, cuatro, eso. Cuando estamos desequilibrados. Sí, pero muy desequilibrados. Aquí estamos yendo a la enfermedad. Antes hay avisos. Por ejemplo, vamos allá. Un pita equilibrado es una persona que tiene don de gentes, que es fuerte, que llega bien a las personas, que tiene la capacidad de manejar una empresa. Son personas que tienen mucho fuego interior. O sea, son... Venga, vamos, démosle. Hagamos. Aceleradas. Aceleradas, exacto. Pero cuando están en disturbio, eso es enfermedad, ¿ya? Pero cuando están en disturbio no necesariamente tiene que ocurrirles eso. Eso es ya cuando es un caso extremo. ¿Bien? Cuando hay un disturbio son personas que se pueden volver muy celosas, muy posesivas, muy competitivas, porque ya llevan la esencia de la competición dentro. No es malo, pero cuando están en disturbio se produce eso, exceso de competición, mucha agresividad e irritabilidad. Y eso es el fuego interior que se les desbordó. ¿Y entonces el pita está compuesto por elementos fuego? Fuego, totalmente fuego. El elemento que le rige aquí es fuego. El elemento que antes no lo he dicho en bata, que está rigiendo aquí, es aire y éter. Este es el dosha más fuerte de los tres. Es el más poderoso y el más frágil a la vez. Porque es más liviano. Es el más frágil a la vez. Este es el que va a mover estos dos doshas. Estas tipologías las maneja bata siempre. Pero si él está quebrado, o sea, le pasa algo, esto se viene abajo rápidamente. Así como es muy difícil enfermar a un kafa, porque son muy resistentes por su estructura, por su calidad de pensamiento, a un bata es más rápido. Lo que nos da, lo que nos da un poco, no sé si la personalidad, la estructura o que no nos enfermemos tiene que ver con los elementos, si somos tierra, aire, agua, etc. Si se desequilibra, por ejemplo, en mi caso era fuego, si se desequilibra el fuego, en tu caso tierra. ¿Ahí pasa algo entre nosotros? ¿Nos desestabilizamos? Claro, la desestabilización, por ejemplo, viene tan sencillo como un pita equilibrado, te vuelvo a decir, donde gentes, llega, todo está bien, maneja una empresa, tiene muchos trabajadores a su cargo, que no me salía. Pero si está desequilibrado, puede ser que recurra rápidamente a los fármacos, que empieza a tener un insomnio muy fuerte, repentino. Sergio, esto es como la psicología, que hay algún problema puntual. ¿Qué desestabiliza, por ejemplo, a un pita, a un bata, si la salud es fuerte y todo? O sea, a un pita lo va a desestabilizar el exceso de calor, por ejemplo. ¿El exceso de calor? Porque ellos ya son muy calurosos por dentro, ya hay mucho fuego dentro, lo pones a hacer Bikram Yoga o a correr a temperaturas altas y ahí vas a ver lo que es un ogro, porque ya está, ya se exacerbó ese fuego que él tiene dentro, ya hay mano para todas partes. Entonces son personas que se van a poner muy irritables con mucho exceso de calor, no significa que no les guste el calor, cuidado con eso. Y ahora que estamos hablando de las enfermedades en capa, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades cuando se desestabilizan? Veámoslo, las más comunes, mira, las más comunes son exceso de mucosidad, mientras aparece en pantalla. Ahí tenemos, mira, diabetes, obesidad, porque les gusta mucho comer. Al capa. Tendencia al crecimiento de tumores, el exceso de moco, las mucosidades. Entonces todo eso es una clara señal de que hay un disturbio. Ahí está nuevamente lo... Mira, hay alergias, mucosidad y asma también, es un claro síntoma de ellos, ¿sí? Son personas, como digo, muy relajadas. O sea, un capa no lo vas a ver nunca así, ni moverse así. El capa te va a entrar a un lugar y va a ser... ¿Es lento? Y va a ser así, un paso armonioso, hablan muy despacio, están como muy tranquilos, van a otra velocidad. ¿Qué elemento los rige a capa? Tierra y agua. Tierra y agua. Tierra y agua. Si partimos, como hemos dicho, de que esos elementos constituyen la estructura corporal, todo lo que son huesos, fluidos, tierra y agua son los que predominan en ellos. El capa, el más... de estructura osa más alta. Los más grandes. O sea, aquí, por ejemplo, para un ejemplo gráfico, si fuese de nombre, tendríamos al increíble Hulk, o como se pronuncia, al... O se llama, el monstruo verde, el cuadrado, el Hulk, ya, el increíble Hulk.